¡Nervioso! ¡Sofía! ¡Viniste al shopping! ¡Viniste, Lilia! ¡Mi amor! ¿Qué tal? Me presento, soy Sofía. ¿Qué tal? Tengo 83 años. Mirá que bien te conservás. Estoy todo cuidada, pero bueno. Vamos al grano, ¿no? ¿En qué me puedo ayudar? Ay, te repite la pregunta, por favor. Necesitaríamos un favore. Sí. Venimos a ver a mi tía Clarissa. Ay, por favor, qué horror, Clarissa. Ay, perdido, perdido. Que es lo que tiene, como se dice. Ella está loca y ve gusanos. Ve los gusanos. Pero les habla. Yo también los veo. ¿Quién no los ve? Está toda la casa pagada de gusanos. Pero ella... Pero le piache comiere los gusanos. Comiere, mancharese, dice, boludo. Mancharese. Bueno, entonces ella le mancha, le come, le habla, le todo. Yo no le hablo. Entonces yo no me internaron. Ella sí la internaron. Yo nunca la vine a ver. Yo te puedo regalar una boda, pozo. Hay lo bien que te quedaría. Yo trabajo en piel de Saric. Buenas tardes. Bueno, para adornarla un poco y que la deje pasar. Claro, necesitan estar autorizados por la señora Lucy. Ay, por favor. Ay, Lucy. Ay, Lucy, por favor. Exactamente. Pero voy a pasar porque yo nunca vine a verla. Decide a Lucy. La doctora Lucy Fernández los espera en el primer piso. Adelante. Ay, gracias. Esa es mi hija. Elsa, mi amor. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Ay, sí, claro. Pero no reconozcan que nos van a matar. ¿Podés cerrar la puerta? Ay, sí. Encanta que me traten mal. Ay, sí, claro. 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 Ay, sí, claro.